La paja que manejo hoy es terrible Pero como les digo, de nunca fallarse Yo tampoco me puedo fallar para hacer contenido Cero ganas de ir a hacer esto Pero bueno, prendí la pava Muchos mates y hoy cogieron el título Receta de panqueques Yo no soy de recomendar productos, pero esta mezcla de panqueques Productazo, estoy adicto Estoy comiendo todos los días, literalmente Bueno, dejé la yerba acá hinchándose Y pasamos a la mezcla 50 gramos de este polvito mágico Tremendo Un poquito más Ahí va A 60 de agua Y ahora amigos Agarán una cuchara Y revuelven Mientras mezclamos Voy a calentar la sartén La idea es que quede algo así, como esto Bien disuelto Mientras se hace panqueque Acá se preguntarán por qué tengo la prote Porque miren Este mismo bowl Donde recién mezclas Premezcla Vamos a hacer lo especial Voy a tirar Medio scoop de proteína Solo medio Medio de prote Que se mezcle con lo que me quedó acá Sucio Y una gotita de agua Un chorrito mini Mini, ahí está Y vamos a batir de vuelta Acá lo que voy a hacer Es una pasta Es una pasta De proteína Una crema de proteína Literal Vanilla además Bueno, a ver A esto me refiero Esto hice con muy poquita agua Proteína Las sobras de la mezcla Del panqueque Y esto Ahí arriba Panqueque Si están colosos Chocolate Pero puro Cacao Voy a poner un cuadradito Esto Solo esto Arriba Ya está Y se derrita ahí Ahí se ve Ahí lo apagué Porque ya está Se va a derretir un poquito Y ahora vamos a emplatarlo Y bueno amigos Acá lo tienen En este panqueque Vamos a la degustación Pero primero mirá Seco no está Basta de tortilla Avena Basta de eso Todo seco Este es un panqueque Verradero No bueno El video Se termina acá Probalo Hacelo Seguime Likealo Todo bro No Soy muy cerrado Chau 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 Chau